El relojito Cucu sonaba Papá besó mi frente Me dijo buenas noches, hijito Me apagó la luz Oye Cucu, papá se fue Prende la luz Eterno miedo Oye Cucu, papá se fue Prende la luz Y aparte, po Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mi mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y no aguantó Y no aguantó Por las mañanas Oye Cucu, papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Y aparte, po Oye Cucu, papá se fue Que crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto Le pregunto Tanto 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 No contesta nada Oye Cucu, papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucu, papá se fue Prende la luz Y aparte, po Oye Cucu, papá se fue Prende la luz Como lo extrañó Oye Cucu, papá se fue Prende la luz Oye Cucu, papá se fue Prende la luz